Este tema de la carretera al llano es un tema de unas dimensiones gigantescas, queridos amigos. Cada vez que penetramos en las entrañas de este monstruo, descubrimos que es de mayor dimensión y de mayor capacidad destructiva de lo que hubiéramos imaginado. La carretera al llano. Esa es la prueba absoluta y total de nuestras improvidencias, de nuestros abandonos, de nuestra ineptitud para manejar un país de esta dimensión y de estas perspectivas. El gobierno de Santos no hizo otra cosa que fanfarronería alrededor de la infraestructura. Se la otorgó o le otorgó su manejo al vicepresidente Germán Vargas Lleras para que se luciera en un tema que él desconoce olímpicamente. Nunca estuvo en un contrato, ni siquiera como abogado, porque los abogados muchas veces tenemos que acompañar a los ingenieros. En mi caso, me cuento entre uno de los abogados especialistas en abogacía de la ingeniería, si se me permite esa expresión. El doctor Vargas Lleras jamás estuvo en un contrato, no sabía nada de eso, pero había que hacer propaganda, había que hacer publicidad, había que dar espectáculo. Y se le olvidó al doctor Vargas Lleras el tema de la unión entre medio país y el otro medio país. Entonces, una carretera puede fallar en cualquier momento y una carretera como esta tenía que estar en condiciones de supervisión extremas. Ya se había caído, bueno, el puente Chirajara se cayó cuando el doctor Vargas Lleras estaba en vísperas de inaugurarlo. Y esa ruta era una ruta complicada. ¿Cómo no tiene el país alternativas? ¿Cómo no las hizo? ¿Cómo no lo previó? ¿Cómo no lo entendió? Las carreteras que llaman alternas para ir al llano son unas trochas, unos caminitos de penetración por donde caben vehículos livianos que al fin y al cabo llegan al otro lado, de alguna manera. Pero para este tráfico, para estos carrotanques, para estas tractomulas, para este peso de la carretera, eso es imposible. El problema económico, el problema social y el problema de ingeniería que se viene encima es de unas enormes dimensiones, en lo que significa la carretera al llano en sí misma, es decir, la vía que está hoy taponada en el kilómetro 58. Tiene una problemática inmensa que hay que ubicar en su justa medida. La señora ministra ha sido de una sinceridad y de una objetividad admirable. Ella no engañó, ni hizo supuestos, ni se imaginó cosas para engañar tontos. Lo dijo con toda claridad, esto es un problema inmenso y estamos estudiando una solución a tres meses vista para que haya tránsito de vehículos livianos. Que es desde luego una parte del problema, que la gente se pueda trasladar de Bogotá a Villavicencio es mucho terreno ganado. Pero no es todo, ni remotamente, porque el problema económico y el problema social depende sobre todo de la carga pesada, de los grandes camiones, de los grandes carrotanques, de las inmensas tractomulas que son las que pueden transportar, por ejemplo, una cosecha de arroz desde los llanos orientales hasta el país. ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Eso cómo se va a manejar? ¿Y cuál va a ser la próxima cosecha de arroz? ¿Quién va a volver a sembrar arroz después de estas experiencias? ¿Qué es lo que va a pasar con el petróleo que viene de los llanos orientales y que no tiene solución a través de unos oleoductos incapaces de transportar esa carga muy limitados en todo sentido? Esos eran filas enteras de carrotanques de inmenso peso que ahora no pueden transitar por las vías alternas, porque el gobierno de Santos se dedicó a la fanfarronería y no a gobernar este país y no a prever el futuro. No hay vías alternas a los llanos orientales en eso. No, no se equivoquemos. Hay que hacer algo y ese algo habrá que hacerlo. Esperamos que el presidente cumpla su periplo por la Costa Azul y que venga ya descansado y lleno de energías para convocar un congreso de ministros que debió de ser convocado el primer día, a primera hora, en el primer momento, para empezar a tomar decisiones que no solamente son decisiones sobre la vía. El presidente y el consejo de ministros no pueden resolver qué hacer con una vía sobre lo que no hay diagnóstico técnico. Dejen que la sociedad colombiana de ingenieros haga lo suyo, que vengan los expertos de cualquier parte del mundo. Inclusive el doctor Pardo Albarracín nos hablaba de colombianos que en el exterior han sido instruidos y preparados en este manejo de taludes en las condiciones más exigentes que estarían dispuestos a venir. Ese es el comienzo y eso hay que hacerlo. En lugar de entretenerlos en la discusión de saber si fueron los pollos o no fueron los pollos o fue quien diablos, estamos ante un problema. Colombianos a las cosas, a resolver el problema y el problema es técnico esencialmente. Y ese problema técnico tiene unas derivaciones económicas gigantescas. ¿Por dónde se va a sacar la agricultura de la altillanura al resto del país? ¿Por dónde el ganado, la inmensa ganadería que viene a Colombia y que ahora está sufriendo dificultades? Y cuando ya definitivamente se instaure la práctica, porque habrá que instaurarla, de que sea por esas vías alternas ineficientes, incapaces, incompletas, por donde va a transitar semejante carga, ¿cómo van a quedar esas vías alternas? Entonces, ¿están previstas? La primera ya nos dijeron que para vehículos hasta 17 toneladas. ¿Para un tráfico continuo de esos vehículos? Preguntas que uno tiene que hacer. Se habla de demoras de 12 horas y ahora se está hablando de demoras de 20 horas para llegar al interior del país. ¿Cuántos de esos vehículos van a llegar? ¿Cómo se va a transportar la carga de la altillanura? La carne de cerdo, por ejemplo, la que se consume en Bogotá en gran parte, viene de los llanos orientales. ¿Cómo va a llegar? ¿En qué condiciones? Tienen que ser vehículos refrigerados de alta capacidad para resistir el transporte de esa carne, que es un transporte muy delicado. Es que son problemas de grande envergadura porque no nos olvidemos. Medio país quedó separado de medio país y el gobierno de Santos no previo nada, no hizo nada. Un gobierno incompetente que dejó pasar ocho años dedicado a la publicidad, y a que el señor Vargas Lleras estuviera retratado todos los días diciendo las maravillas de lo que hace, como la ruta del Sol 2, que terminó en lo que terminó, como la ruta hacia la cordillera, pasando la cordillera central por el túnel de la línea, que quedó en lo que quedó, y etcétera. Un fanfarrón que suplía las declaraciones de prensa, que suplía con declaraciones de prensa las necesidades reales de infraestructura que tiene este país, que son inmensas, que son gigantescas. Se habla de vías terciarias que puedan suplir de algún modo el tránsito al llano para vehículos livianos por la vía actual. Bueno, ¿qué pasa con las vías terciarias? Que están buenas, según el último estimativo, en el 6%. El 94% está prácticamente deshecho. No da vías. No son practicables las vías terciarias en Colombia. Ese es un problema de una magnitud enorme, gigantesca, que hay que enfrentar y que hay que resolver. Y no se resuelve con declaraciones ni con estimativos. Y se le crean a eso problemas adicionales como las famosas consultas previas que se inventó la Corte Constitucional, que detienen el curso de la ingeniería, que detienen el ritmo de las obras y que nos ponen en la condición en que estamos. Y así queremos ser competitivos. Y así queremos tener exportaciones. Y así queremos tener desarrollo económico. ¿Cómo? 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 Por Dios. Nadie ha estimado cuál es el impacto económico que va a tener el país en su conjunto por la división de medio país con medio país. Nadie ha hecho ese cálculo. Nadie. Pero que las cosas van a llegar más caras, van a llegar más caras. Que el llano va a dejar de ser competitivo en muchas cosas con otros lugares de la República, ese es un cambio que nadie ha estimado y que nadie ha analizado. Por Dios, que vuelve el presidente a ver si se dedica al problema más urgente. No decimos que el más grave, pero sin duda el problema más urgente que tiene la nación. Resolver técnicamente un derrumbe, la caída de una carretera, que nadie previó, que nadie miró, que nadie estimó, que nadie trató de contener cuando tal vez hubiera sido tiempo de hacer alguna cosa que evitara semejante catástrofe. Y ahora, ahí está el problema. Y el problema es eminentemente técnico. Técnicos a trabajar. Abogados a esperar que les llegue el momento que tendrán también mucho trabajo que hacer para determinar responsabilidades, para hablar en términos contractuales de mil cosas, de mil cosas. Por ahora, el problema es técnico porque hay que tratar de unir medio país con medio país. El medio país que quedó abandonado por un gobierno fanfarrón, mentiroso e incompetente, el de Juan Manuel Santos y el de su vicepresidente Germán Vargas Lleras. A la búsqueda del tiempo perdido, señores, como decía Marcel Proust en su novela Inmortal. A trabajar, técnicos de Colombia. ¡Gracias!